¿Qué pasó Rico Suaves? El día de hoy estoy con Brandon Moreno, campeón mundial de la UFC Y hoy nos va a enseñar algunas de las llaves que utilizan en sus artes marciales Para nuestro entrenamiento, el día de hoy vamos a empezar con pelea de pie Es esa pelea que literalmente estás parado Las artes marciales, ¿qué más se utilizan? ¿Qué podría ser? Muay Thai, Box, Kickbox Kickboxing, hay Taekwondo, hay Karate Hay una infinidad de estilos, pero yo creo que lo más normal dentro del deporte es el boxeo, el Muay Thai Me gusta últimamente mucho la pelea de pie Me gusta la que te lo crees A ver, quiero, quiero Entonces, independientemente de lo que haces, por ejemplo, también en el Muay Thai También hay golpes, a lo mejor no son tan especialistas Porque les gusta cerrar más la distancia y empezar a meter los codos Que son peligrosos Con que esta parte alcance a tocar las partes sensibles de tus cejas Puedan hacer un buen corte, ¿no? El codos no te puedo noquear Ya ha habido rocausos, obviamente, pero te puedo cortar Y si el corte es grande, te pueden parar el combate también ¿Y dónde tienes que pegar para cortar? ¿Aquí? Pueden ser muchas zonas Te abrís las cejas, compadre Gracias Las cejas, los pómulos, la nariz Ha habido cortes bien extraños dentro de la historia del deporte ¿Se puede pegar en la oreja? O sea, ¿puedo yo mirar con las orejas? No puedes pegar de aquí para atrás Todo lo que... Si un joven te alcanza a tocar la oreja es legal Pero, ajá, exactamente, esta parte ya aquí es ilegal ¿Y por qué la oreja se te va a hacer? Por la lucha O sea, vamos a ir para eso Pero en la lucha, como hay mucho roce Estás constantemente molestando tu oreja, lastimándola El mismo sistema de defensa lanza líquido Como para calcificar la oreja, para hacerla fuerte Y si no, estás constantemente drenándola Como verás, yo no lo hice bien en esto Te puede caer así O sea, esta pudo haber te quedado igual, pero la drenaste Esta hice un mejor trabajo para drenar Y me quedó un poco más decente Una jeringa, fíjate, hasta que es el líquido Y es, yo creo... Ya ahí muere Y eso es cada entrenamiento Porque como está súper sensible, cada entrenamiento O sea, te vuelve a salir líquido y te vuelve a salir Entonces, las entrenas tres veces al día Es posible que esas tres veces al día Tienen nada Si la quieres, que te quede normal ¿Ok? Hoy no nos vamos a tocar las orejas en el entrenamiento Vale, vale Creo que sí, no nos vamos a tocar Pero no nos va a pasar nada Pero nos vamos a tocar ¿Ok? Entonces, hasta aquí Con esto ¿Ok? Es que puede... Siente un navajazo Ajá, es como un navajazo Si se encima mucho Lo puedes recibir con el codo Si de repente el tipo se te avienta Y lo ves venir Y ya tienes que ir a una distancia ¡Pum! Lo recibes con el codo Lo puedes cortar muy bonito Es que está en buenas tardes Pásenle ¡Pum! Quiero saber cómo fue tu vida Antes de que fueras campeón Si crees que hay un parteaguas En el momento en el que te ganaste ese cinturón Sí, definitivamente fue la pelea En contra de Figueredo la primera Porque esta última Donde ya gana el campeonato Fue una revancha La primera fue en diciembre Que fue un tirote Fue nominada pelea del año En 2020 Hay un antes y un después de esa pelea Porque a pesar de que la pelea de esa fue un empate Mucha gente ya sabía quién era yo Ya con el campeonato Pues es otra cosa O sea, ha sido una locura En el momento también trabajamos el clinch Es el clinch seleccional Una palma sobre la otra Aquí para bajar el cuello Y eso es fuerte Le tratas de subir el cuello Con toda tu fuerza ¿Ok? Es un esfuerzo Por un momento creí que te iba a quitar los brazos No, no, no Y el clinch que es como para darle un rodillazo La rodillazo Puedes pegar a la cara Y puedes pegar al cuerpo Porque obviamente El cuerpo es más tradicional Tratas de encajar No quieres tanto subir Porque puedes desvalar la rodilla Quieres encajar la rodilla Quieres hacer es subir Y subir ¿Ok? ¿Ok? Y de repente Ahora si ya la subes ¿Ok? Estás cubriendo Estás cubriendo la rodilla Bajas de nivel Y ahí la puedes subir O sea, lo que ves Que alguien te está bajando tantito la cara Dices Ya después de un rodillazo Directo a la cara Es muy difícil que sigas la pelea ¿No? Hay gente resistente ¿Eh? Pero sí Hemos visto unos knockouts increíbles ¿Tú eres resistente al madrazo? Creo que sí O sea, si te doy una cachetada Ahorita no te tumbo No creo No sé No quiero comprobarlo Para serte bien sincero No, no, no Amigo, soy un humano También siento Pero creo que sí Pero sí sientes diferente O sea, tu rango del dolor Ya es completamente diferente Al de una persona de a pie Definitivamente entiendo Que una persona Que no está acostumbrada A recibir golpes Pues sí Va a recibir el castigo diferente ¿A qué edad firmaste Con el sello O con la marca UFC Para empezar a pelear para ellos? El primer contacto Que tuve que me des Fue en un torneo llamado The Ultimate Fighter La temporada número 24 Para ser exactos Pero yo quedo eliminado En el primer combate Fue un tirote al final Yo me descuidé Y me sometieron Me ganaron Y pues ni modo, ¿no? Pero a la compañía Le gustó tanto el combate Que me dieron la oportunidad Inmediato Y me dieron la oportunidad En octubre El primero de octubre De 2016 Jamás se van a olvidar la fecha O sea, tú creciste Ya con la UFC existiendo Pero creciste viendo Los videos de UFC Y dijiste Quiero dedicarme a eso O tus papás Vieron que eras peleonero Y te metieron a clase No, no, no Para nada Yo para niño De niño era muy hiperactivo Pero cero peleonero ¿Desde qué edad Empezaste a entrenar? Tenía 12 años Que me empecé a entrenar ¿Y a qué edad dijiste O tus papás dijeron A ver, este brother Si es realmente bueno Como para dedicarse a esto Toda su vida Ah, es que es un súper proceso Porque vamos a ponerlo en partes Yo empiezo a los 12 años Me desarrollo Y debuto profesional a los 17 O sea, yo ya tomo la decisión De dedicarme al 100% A los 20, 21 Porque de hecho UFC Me llamó un programa de desarrollo O sea, no firmas por la empresa O sea, realmente O sea, no eres peleador activo De la UFC Pero invirtieron En peleadores latinoamericanos Para llevarlos a entrenar A un gimnasio famoso De Estados Unidos Y ahí me tuvieron A mí 5 meses De ahí muchos salieron A un The Ultimate Fighter Hicieron una versión En Latinoamérica Pero yo no quedé Porque era menor de edad Y había patrocinios de alcohol Y se podía beber Y todo eso Entonces yo no puedo quedar A los 20 años Me regresan a Tijuana Y cuando regreso a Tijuana Simplemente decido Que era matar o morir Para mí en esto Aparte yo en ese entonces Todas las carnes al asador En ese entonces Yo ya era padre de familia De hecho Tuve mi primer hija A los 20 Y nació cuando yo Estaba en el programa de desarrollo Y ya tenía pues En ese momento Era mi novia todavía Pero ahora mi esposa ¿Cuántos hijos tienes? Ahorita tengo 3 Tengo 3 niñas No sé Fue arriesgada la decisión Porque si no me salía esto O sea, yo no tenía Estudio Terminé la preparatoria Estaba buscando la universidad Pero ahí es cuando me habla UFC para ese programa De desarrollo Entonces yo no tenía nada Realmente Y sabes que esto Es matar o morir para mí Y si es alguien más Por ejemplo yo Que soy un poquito más alto que tú Ok ¿Qué haces ahí? ¿Cómo pegas? ¿Hacia arriba? ¿Das oves? Puedo pegar arriba Para que subas la guardia Y pegar Eso hablando ya Un poquito más del boxeo Aquí voy a pasear Un poquito más a las piernas Al pateo Lo más tradicional Es patear al muslo Y patear a la pantorrilla Entonces El muslo Es más factible Que hagas caído Después de varios años De entrenamiento Se te empieza a endurecer Y puedes recibir el castigo Aquí Y por ejemplo En el Muay Thai En el boxe No quieres patear con el empeño Quieres patear con la espinilla ¿Hanos para atrás? Claro, con todas tus cosas Quiero que la recibas No Cuando la veas pide Tú pateame tú ¿Vale? Eso Eso es todo chido Y la manita aquí Yo siempre Yo siempre Ok O sea, eso para ti fue Suave Muy suave A ver, pégale Un poco Arriba del suave Ya lo pedí O sea, ¿crees que si me pegas Con más fuerzas No puedes mirar? ¿Me puedes pegar Con la izquierda? Quiero sentir que me pegue Un hombre de verdad Es que también sabes Los juntos Voy a salir aquí Como Bambi Con la cabeza De su mamá Gano su combate Y ya pues me vuelvo Oficialmente peleador De UFC Y una vez que firmas Con ellos Tu vida cambia O sea, porque antes Supongo que andabas buscando Como la chuleta Todo el tiempo Y una vez que estás firmado ¿Qué es lo que pasa? O sea, para que la gente Que se quiere dedicar Hermano, es que La gente que se quiere dedicar A este deporte Sabe que la UFC Es la empresa más importante En el mundial Tiene sus competidores Hay ligas alrededor del mundo Pero sabes que Si quieres ser reconocido Como campeón mundial Como el campeón Quieres ser campeón de la UFC Entonces Sí, antes de Pero aunque no seas campeón ¿Ya cobras cheques de UFC? No, pero nada Después de que hay que llegar ahí Claro que sí Por supuesto Porque todavía el deporte Es relativamente nuevo En el mundo en general Y las fagas Todavía no son como si quisiera Pero también puedes Cotear esta parte Que por ejemplo Ya sabes que te decía Que aquí forma resistencia En el tiempo Este músculo es más suave Por ejemplo Aquí para lastimarte Unas 6-7 patadas buenas Ocupo para ahí Estoy entrenado Y que tiene la resistencia necesaria ¿No? Pero la de pantorrilla Posiblemente solamente Me ocupa unas 3 Bien dadas 3-4 ¿Me puedes dar una leve? Para que A ver, pégale con todas tus manos No A ver, en la derecha Y es fácil que te tumbe también Si te agarra con mucho timing Poniendo en la pierna El peso completamente enfrente Se ha pasado muchas veces De que te agarra y Y si, se va de lado Se cae Y una vez que se cae En el box, por ejemplo Si alguien se cae Ya, paras En la UFC O sea, se cae Y es como Aquí viene lo mío Va a llegar el momento de brillar Puedes perseguirlo Y continuar el combate abajo Que ahorita vamos a posar para Para allá, ¿no? ¿Y de golpes? Ahí ya pasamos A boxeo más tradicional Que es lo que yo domino Ok O sea, no fue fuerte A ver, dale una fuerte Para que la escuchemos Es un piché Gachazo, si me entiendes A ver, voy Con esto, ¿verdad? Exactamente Ok ¿Ya puedes sacar el pie? Saco el pie para grabar ángulo Para que ustedes puedan girar Saco el pie Y lo la pasamos Ok Ok ¿Está bien? Ok, me harías cosquillas Lo aparte A lo mejor Que quisiéramos Mejorar en el futuro Es que O sea Fuera de UFC No hay una empresa No hay una promoción Que realmente Pague lo que deberíamos ganar Sí, claro Porque se están arriesgando La vida en cada momento ¿No? Es peligroso Es peligrosa Es el deporte más peligroso que hay Lo más cercano A debido a muerte ¿No? Porque se va al suelo O sea, esa parte Yo soy bien enfático en esa parte O sea, no puedo quitar la parte dura del deporte Claro que la hay Es un deporte duro Y es un deporte agresivo Pero fuera de todo eso Es un deporte con mucha disciplina Con muchos valores Con mucha arte, ¿no? Que es un deporte tan extenso Tienes que aprender tantas cosas Me gusta mucho, por ejemplo Atacar arriba Pensemos un óper a la cara Para que tú subas tu guardia Y después subir a la puerta Es una combinación muy bonita Y hasta cita un punto básico ¿Sí? Muy bonita Una combinación básica Que esta debe de ser Gancho, óper, cuerpo ¿Ok? Gancho, óper, cuerpo Está muy chido pegar de este lado Pero aquí de este lado está el hígado Aquí no hay hígado Puedes estimar En todos modos Pero ¿Tú tienes más fuerza con la derecha O con las dos? Naturalmente tienes más fuerza con la derecha Porque el hombro está atrás Ellos tienen más ángulo Para aventar el hombro Y meter más fuerza O el amor no tanto al hígado Sino más a la boca del estómago También es muy doloroso Y de este lado también Hace mucho daño Pero no es tan hígado Aquí tienes la posibilidad De que pegues con todas tus fuerzas Y el amor que abras tus grillas O algo así Como por una pelea ¿Sólo por show te aventarías Una pelea de box contra un youtuber o no? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues por show y por dinero Sí, o sea O tú dirías como No, no quiero Mira, hermano Ese tipo de cosas son Eso es dinero Es morro y es dinero Entonces Lo haría Mientras que me paguen chido Claro Mira, yo no te lo voy a ofrecer Definitivamente ¡Ajámoslo, hermano! ¡Ajámoslo! ¡Dinero! A menos que no me pegues tanto En algún momento hasta ahora Solo para que no se caiga ¿No? Como para que siga Lo planeamos Está planeado eso ¿Ok? Entonces Ya vimos un poco Facundo Sigo esperando tu respuesta Y este es el cinturón Que te acabas de ganar Así es Porque eres el campeón El primer campeón mexicano Que tenemos en la UFC Cierto Y mira Esto está súper chido Está súper interesante Cuando ganas el campeonato Te lo dan así Con esta gema roja Y cada vez que lo defiendes Y ganas Le van adhiriendo Las esmeraldas rojas Al cinturón Entonces puedes llenar todo esto Y si ya te cansaste Pues está al otro De este lado Tú los vas a llenar todos Todos Y una vez que te ganas Este cinturón Si alguien Si por ejemplo yo Mañana peleó contra ti Y te lo quito ¿Me llevo este O este ya es tuyo? No, eso es bien Para siempre Ah, a mí me dan uno nuevo Y ya yo lo voy poniendo Mis gemitas Exactamente Que tiene tu plaquita Ahí que te registra O sea, este se podría decir Que se hizo este año Está pesado Está muy pesado La verdad Está muy chido No he tenido otro cinturón Más pesado que este Y la verdad Que el diseño Está muy chido ¿A quien se lo ganaste ¿Cuántas gemas tenía? Dos ¿Dos? Creo que por ahí dos Creo que lo detendía dos veces ¿No? Una, es cierto Yo tenía dos gemas La segunda en cuanto Yo no se lo gané Y después de que se lo ganas ¿Siguen siendo compas? ¿O ya existe como Oh, y cierta tensión? Ay, es una pregunta bien complicada En este deporte Donde te tienes que agarrar Golpes con alguien Está difícil decirlo Amigos Pero, o sea, somos Hay respeto ¿Sí? ¿Entiendes? Hay respeto Es difícil ser compas ¿No? Es cierto Yo tengo amigos Claro que sí Dentro del deporte Y dentro de la misma división Inclusive Pero ¿Y cuando te toca pelear con un amigo ¿Le das igual o si te mides un poquito más? No me ha tocado Espero que no me toque Porque soy muy sentimental Y soy un amor de persona Y no me gusta eso Pero sí Solamente soy un profesional ¿No? Si me toca Pues habrá que darle Ahora vamos a tratar de derribar Que para mí Los dos derribos más básicos Que podemos encontrar Dentro de las artes marceles mixtas Que vienen pues de la lucha Es el derribe a dos piernas Mueca, abrazo Y te vas a la espalda Así que ahorita Como estamos Los golpes Es más difícil Que tú puedas hacer eso Entonces sí Tomas muñeca Barazo Y te vas a la espalda Eso es Y aquí Bailamos un poco Es complicado En el momento en el que tú le agarras esto Le verás la cara ¿No? Entiendes? Si tú me agarras aquí Igual tú también Pero Los dos derribos Hasta que se caiga uno Derriba dos piernas Derriba una pierna Vamos a empezar con una sola pierna ¿Ok? Sí Vamos por la pierna de frente Lo que voy a hacer es Y voy a No aquí ya ni cómo ¿No? Ok, te voy a hacer las piernas Ver Como están mis pompis Y como está mi cadena Ah, ya tienes las manos libres Exactamente Aquí te puedo sostener Pero no te voy a poder topar O sea, ¿no puedo sacar mi pierna? No lo sé A lo mejor sí puedes Pero aquí voy a poner A mí me gusta Hay varios agarres Hay muchos Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Pero a mí me gusta agarrar Mi muñeca Agarro mi muñeca ¿Agarras tu muñeca así? Así Pero sin dedo gordo ¿Así? Eso Y aquí Ok Simplemente voy a agarrar Lo más arriba que pueda Y quiero que mi cabeza Lo esté lo más arriba que pueda Ok, voy a estar aquí Voy a dar un paso lateral De la pierna derecha Yo solo quería ir al cine, güey Como un viejo Muy joven Ok Ok Hey, quiero ser sincero Fue esto Pero no te dolió No, no dolió Pero realmente Sentí un helicóptero Ese es el de arriba de la pierna El de arriba de las piernas Bajo de nivel Y aquí sí voy por las dos Como el nombre lo dice, ¿no? Y atropello Puedo hacerlo con la rodilla arriba O puedo hacerlo con la rodilla hasta abajo Ah, rodilla abajo No es tradicional Que atrapó las piernas Entonces estoy aquí ¿Puedo hacerlo? Tengo las piernas controladas Lo que sigue Me voy a levantar Cuando me levanto Te vas a levantar Me voy a levantar aquí Mi espalda sigue recta Sí Y mis pompis siguen levantadas Mis manos Van a empujar para allá Y mi cabeza para acá ¿Ok? Entonces vamos a ver Ándale, cabrón Tenemos una duda Algunos youtubers Juca y yo Siempre nos hemos preguntado Si algún profesional Algún campeón Ya sea Brandon Ya sea el Canelo Me pongo enfrente de ti Duro, sin el cinturón obviamente ¿Qué? Duro Pongo el abdomen duro, duro, duro Y tú me das un puñetazo O una patada en el estómago ¿Me matas? No No, es porque lo vas a recibir Estás esperando el impacto Y por más duro que pegue Yo estoy muy chiquito Yo no pego tan fuerte Y yo creo que sí lo aguantas O sea, sí me voy al hospital No, no, claro que no No, no creo ¿En serio? Pero nunca he tirado un golpe fuerte fuerte A una persona A ver, dame uno No es cierto No, no, no A ver, dame una patada Aquí, aquí A ver si me duele Hace esto Posición de 100 kilos Ajá Ok 100 kilos Este es media guardia Son posiciones comunes y básicas Dentro del deporte Ahí me estás agarrando una pierna Ahí no hay manera Media guardia Ok A ver, me voy a intentar parar No creo No creo Ya llevamos la pelea a Rangelona Entonces aquí O sea, yo mientras que trato de transicionar tu guardia Puedo empezar a pegar A ver, tira uno en el estómago Para sentir un madrazo Ya que estás así ¿Por qué me haces eso? ¡Ándale! A ver otro Por la derecha Pero no das uno Nada más O sea, ahí te podrías atascar Yo estoy aquí contigo Ajá Y ataca tu cabeza Te cubres Y ya que te cubres Bajo el cuerpo Y sentiste el golpe Bajaste la guardia Y regresas a la cabeza A ver, a mí Tú tenemos en el estómago En la cara o no Yo ya tengo la guardia en la cara Y tú me quieres someter en el estómago Pam, 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 pam ¡Ótale! Pam, también de repente Ya vas agarrando maña en el deporte De aquí pegándome ¡Ah! ¡No! ¡Jajaja! 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 Acá se acerquece el codo Nada más fácil que se recarga Ahí se la puede acosar ¿Ok? Recargas el codo nada más Si la agarras y también me respiro ¡Sáñase el aire por completo! Sáñase el aire Está hablando de Brandon Pound Que eso ya lo hemos... Ya siendo más profesionales A lo mejor puedo enseñar algo Muy básico Eso es una ambar así de de escuela ¿No? Supongamos que logra montarte Tratás de cubrirte la cara Pam, pam, pam Control un brazo ¡Ah, cabrón! ¿Ok? Una mano va por fuera y la pego por dentro, va afuera y dentro. ¿Y este brazo ya me lo controlaste? Este brazo se supone. Y ya me vas a agarrar corazos. Voy a seguir pegando para que siga descubriendo que me interesa porque me estara un poquito tu brazo, todo el mundo lo puedo hacer. Aquí no es recomendable que tú pegues. ¿Por qué? Porque no tienes fuerza para pegar, y no me vas a hacer nada. ¿Qué proyectos que hago, güey? Rezar. Rezar. No, no, escaparte. Hay formas de cómo escaparte de aquí. Lo más básico, por ejemplo, es esta de arriba. Hay gente que le sale, pero no creo que salga. Ok, ya. Una pierna va a la axila, una pierna va a la axila, y esta pierna va a poner en tu cabeza. O sea, cada vez me estás, cada vez me estás... Ay, yo sé lo que viene, güey. Sé lo que viene con mi brazo. Y te viste brazo. Y lo voy a buscar. Es una de las llaves más comunes. A mí me enseñaron, hay muchas formas de hacerlo, pero me enseñaron que quisieras que este dedo quede para arriba, el dedo gordo. Ajá. Ajá. Y que quede... Ajá. Y que el codo quede completamente aquí. Ajá. Vas a apretar con tus piernas. Mames. Vas a bajar de nivel. Ajá. Y vas a subir la cadera. Ajá. Y vas a subir la cadera. Ajá. Cuando ya sientas el dolor, pues tú haces el tapado, ¿ok? Ajá. Tapea, por favor. No. No. Mames. ¿Ok? Nada. No voy a rendir. Por ejemplo, otra llave súper básica que fue con la que gané la última pelea. Ah, yo quiero ver con la que ganaste. O sea, la vi, pero quiero sentirla. ¿Pasaron? Y es una de las llaves súper, las más básicas que hay. Ajá. Una vez que tienes el cuello, entre más perfecta, pues mucho mejor, obviamente, ¿no? Quisieras que el codo quedara alineado a tu nariz. Esta mano va a agarrar mi bíceps y la otra mano va a quedar para atrás de tu cabeza. Puedes hacer el puño o puedes dejar la mano estirada agarrando la nuca. Y de aquí lo único que vas a hacer es... Ajá. ¿Ok? No, por razón ganaste, güey. ¿Y sabes qué es chido de esta llave? Por ejemplo, ha habido muchas veces que, por ejemplo... Sientes como si fueras plastilina. Como si estuvieran aplastando y la plastilina se te subiera. Se siente horrible. Por ejemplo, ahorita que vimos la barra de brazo, ha habido peleadores que de puro corazón, de puro aguante se aguantan. Les trena el brazo, les han dislocado el brazo y siguen peleando. Pero con esa llave al cuello no puedes porque es algo físico. Te quito el aire del cerebro y te desmayas. Claro, tu cuerpo te dice me estoy muriendo. O te desmayas o te rindes, ¿no? Así es. ¿Para rendirte siempre es dos? Sí. ¿Y si te rindas uno nada más? Posiblemente el refri no la paga. Tienes que... que sea evidente. O hay veces que en la pelea te quedan los brazos atorados y no puedes sacar. Puedes gritar. O hay veces que... No sé. ¿Y qué gritas? ¿Hay un muere? Sí. ¡Ah! Y ya se tira mal en el combate. ¡Oh! Están ahorcando ahí y no puedes ni gritar. El pie. Entonces puedes tapear con el pie también. Ah, claro. Es una locura. O sea, puedes tapear con lo que quieras. Sí, sí, sí. Puedes hacer... Definitivamente no sé. Nunca lo he visto. Con araquita. Con araquita. Perfecto. Esa es la más básica. Esos serían los movimientos más básicos de la UFC. ¿Crees que el canelo, si le da un madrazo a alguien con todas sus fuerzas, lo desaparezca? Él creo que sí tiene el poder y el peso para hacerlo. No desaparecerlo, pero sí de que... Te manda al hospital. Sí, pero... Tal vez no te mata o tal vez sí. No, no te mata. ¿No te mata? ¿En serio no te mata? Yo creo que no. No lo sé. Es que nunca le he pegado a yo. Nunca le he pegado a alguien. En la cara sí. En la cara sí, definitivamente. Pero me refiero a alguien que no ha entrenado tanto físicamente. Si me entiendes, nunca le he pegado a alguien así, entonces no lo sé. Mira, Juca, creo que ganaste la apuesta de decir si un boxeador te pegaba. Él decía que no lo mataba, yo decía que sí. No. Pero tal vez el canelo después nos desmienta, ¿no? Puede ser. No pegándonos, pero solo diciéndonos si quiere poder hacer eso. Pues ya estuve más de una hora entrenando con el campeón. Creo que es momento de que sintamos la verdadera velocidad de una pelea, de un enfrentamiento. Pues vamos a darnos, ¿no? Pues si quieres. Solo, por favor, no me des rollazos en la cara. Por favor, es lo único que te pido. Le estoy dando instrucciones y lo toco y es como si le estuviera pegando una piedra. Y ni siquiera te estás poniendo duro, güey. Solo estás parado y yo pego y digo mierda. A ver, ponte duro. ¿Te puedo pegar un poco fuerte? No fuerte, pero un poco fuerte. A ver. ¿Puedo sentir? A ver. No, definitivamente no. Porque también es el cuadro, pero es la máquina, ¿no? Tienes que cuidarla. Pero una vez y ya entras a campamento y entrenamiento para un combate, los sparrings son muy cercanos. Sí. ¿Qué pasa si en un sparring una semana antes de la final te lastiman? Mira más sparrings en esas fechas. Paras el sparring como unas dos semanas antes del combate. Tú contra alguien en la calle, si te peleas, alguien lo tuviera más de 3 segundos, ¿no? Ok. ¿Quiero pensar? Tengo la copita de eso, ¿verdad? O sea, alguien sin entrenamiento. ¿Y alguien intentando un tiro? Sí. La verdad, sí es muy probable que no... Tú sabes que en 3 segundos lo vas a tumbar. Es muy probable. Vamos a ver si duro 4 segundos. ¡No! Uff. Uff. ¡Vámonos! Ahora me hace creerlo. Está fe... Esto estuvo horrible, ¿no?, que quiere agarrar la patada. Es peligroso. ¿Cómo defiendes una patada a la cara? ¿Un brazo? A ver, ¿puedes meterme en la cara? Quieres cubrir, quieres cubrir el brazo y mano, y quieres que la espinilla rebote aquí en la palma. Ajá. ¿Ok? Y es como que lo recibes. ¿Intentas agarrar pierna, o sea? No. No, porque es peligroso, porque si no tienes el timing de agarrarla, te puedes pegarle a cada uno, ¿ok? Es como aquí. Eso, ¿ok? Y de aquí puedes botar para acá, por ejemplo. Me dio la patata y ¡ah! Solo distrito y mi cuadro, ya me muere. ¡Uh! ¡Ah, pierdo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Agua quiere meter las manos! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Cambié de guardia, güey. ¡Andale, cabrón! ¡Sígule, sígule! ¡Andale, cabrón! ¡Andale! ¡Castígame! ¡Castígame! ¡He sido un chico malo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ey! Casi te gano ¿Ves? Hubiera sido tu dinero No importa si es Por un segundo por 10 ganar es ganar Puede que seas Campeón del mundo Pero la familia es más importante Aquí en México somos buenísimos en la playa Somos boxeadores, también en Muay Thai somos muy buenos En el país a nivel nacional Pero ya hablando de la lucha y de Jiu Jitsu brasileño A la mejor falta un poquito Es por eso que yo en lo personal me encanta el deporte Porque hay mucho que aprender Y ahorita que se está poniendo de moda Que de repente en el box se esté metiendo Tanto youtuber, de repente hay peleas En el box se permite Hay manera de no dejar mal a tu adversario Pero si alguien con tu entrenamiento Se pusiera contra un youtuber Por más que entrenen no habría opción Es que hay muchas áreas Y ese es el asunto, claro Es matemática simple Supongamos que tú eres el cariño, tú sabes boxeo Yo también sé boxeo, entiendo que tú eres mejor que yo Tu técnica es mejor porque eres especializado en eso Claro ¿Ok? Pero yo entiendo el boxeo también Fuera de eso, yo sé luchar Tú no sabes luchar O sea, tú si te subirías a un cuadrilátero a boxear contra el canelo A un ring de boxeo Mira, no, porque estamos grandes Pero, o sea... Pero sería más fácil que tú te subieras a un ring de boxeo A que él se subiera contigo al UFC, a la jaula Lejos Pero, ¿sabes algo? Tampoco no quiero dar el mensaje en contra del boxeo No, 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 por supuesto A mí me encanta el boxeo Amo el boxeo, se me hace un arte tan bonito Ey, tú y yo podemos boxear luego, ¿por qué no? Hacemos dinero Yo creo que te pulo Dinero ¿Qué haces para secarte 10 kilos antes de una pelea? Para empezar, dieta Porque si lo quieres hacer todo por deshidratación Es un castigo horrible para tu cuerpo Es muy insano, demasiado insano Entonces es dieta Yo bajo de dieta por ahí de 5 o 6 kilos Ya lo otro sí es deshidratación Y si estás medio deshidratado antes de una pelea Para lograr pesar 57 kilos La cabeza te funciona igual Porque si estás deshidratado, no... Es una ciencia Es una ciencia Y es por eso que muchas veces es la cuestión esa ¿Qué tanto puedes cortar para sacar ventaja? Tú cortas peso para sacarle ventaja a tu oponente Para ya el día de la pelea que te recuperaste Que ya volviste a tomar agua y comiste Llegar más pesado, con más energía Llegar con más músculo Pero hay veces que la gente no entiende Que no... O sea, exagerarlo Hacerlo excesivamente te puede hasta afectar Pues llegar bien recuperado Con problemas en los riñones Con problemas en los riñones Con menos agua en el cerebro Te pueden doquear más fácil Y eso es peligroso ¿Ahorita que estarás en 63? Estoy pesándote para ver si ya nos damos un tiro Y sí, ¿eh? ¿Qué rico eres? Anda en unos 64 kilos, 63 kilos por ahí Llegando en unos 70 No pasa nada Pero si un peleador pesa 10 kilos más que tú Si es casi seguro que te va a ganar Es muy probable Es que al principio era la técnica contra la fuerza O sea, si yo llego y peleo con alguien sin técnicas Es probable que le gane independientemente el peso Pero ya si a esa persona que está más grande Más fuerte que yo Le pones técnicas Si ya las cosas se complican ya mucho, ¿no? Cuando la UFC comienza No había diferencia de pesos, ¿no? O sea, se podía meter Quien sea enorme Juggernaut contra ti Y no habría ningún Tú puedes checar en YouTube Y ver las peleas El inicio de la UFC Y ver tipos gigantes contra pequeños Y a veces Era impresionante Porque esos chiquitos a veces ganaban, ¿no? Sí Entonces, ¡guau! Toda la gente se impresionaba mucho Pero por ese tipo de cosas Al principio lo que hizo mucho la UFC Que fue un deporte con seriedad Que las comisiones atléticas De los diferentes estados De los Estados Unidos Lo tomaran en serio Entonces, poco a poco Conforme fue pasando el tiempo Fueron formando regulaciones Que existieron las divisiones de peso Hicieron un reglamento unificado Para que se regulara Y ahorita No, hoy en día Es el deporte con mayor crecimiento A nivel global ¿Cómo cuántos años lleva existiendo la UFC? El primer evento fue en el 93 ¿Y no te pregunta tu hija La más grande Como, ¿por qué en tu trabajo De repente hay tanta sangre? No, no, ¿sabes qué? Ella está bien acostumbrada Supongo que va a ser O sea, que es como La niña famosa, ¿no? Como no O sea, no le digas nada De esa niña Porque ¿Quién es su papá? No la pueden bulear No puede hacer absolutamente nada Esperamos que no Ella es una princesita Ella es cero problemática Es una princesita completamente Ya le estamos dando ahí Es la princesita Y tiene al dragón Que le cuida el castillo, ¿no? Bueno, ¿sabes? La persona a la que acabo de pulir En un combate Es Brandon Moreno Campeón mundial de UFC El primer mexicano Que puede colocarse ese cinturón Hermano Gracias por poner el nombre De nuestro país tan alto Porque el 12 de junio En todo el mundo Escucharon el himno nacional Vieron nuestra bandera Supieron que un mexicano Era el más duro del mundo En su categoría Muchas felicidades Muchas gracias, querido Sigamos motivando a la gente Para que llegue a hacer esto De nuestro país Si tú tienes un sueño Síguelo Síguelo Porque Brandon es la prueba De que puedes llegar muy lejos Y si ustedes son papás Y ven que sus hijos Están intentando algo Apóyenlos con todo Porque nunca sabes, ¿no? Nunca sabes de dónde puedes salir Tú vienes de la colonia Pero gracias a Tijuana Y acabaste sonando en todo el mundo Pues muchas felicidades Eso del apoyo de la familia Es bien importante No sabes de dónde va a salir El próximo Brandon Moreno Entonces la verdad Es que el apoyo de la familia Es lo primero Para lo que sea Artes marciales Arte Lo que sea Lo que sea Que quieran ser tus hijos Apóyalos full Porque lo acabas de decir Nunca sabes de dónde va a salir El siguiente campeón mundial Eso es Mi hermanito Muchas gracias Voy a seguir entrenando Y tal vez en unos meses Hagamos un podcast Eso fue todo Nos vemos hasta la próxima Pura vida